¿Qué vamos a hacer hoy día? Hoy vamos a tener una actividad donde tenemos que elegir una empresa o una institución donde se va a enfocar la realización del proyecto final que vamos a realizar. Por lo menos hoy tenemos que tener ya una idea a qué empresa le puede servir aquello que yo quiero hacer. Obviamente también tenemos que elegir, digamos ya, la temática, ¿sí? La temática, vamos a colocarlo así, ¿sí? Elegir la temática del proyecto final. Pero usted dirá, bueno, ahora, ¿y qué vamos a hacer, digamos, no? Hoy lo voy a guiar justamente con ese detalle. Hay alguien más, José Andrés. Entonces vamos a hacer eso y dice que el objetivo de esta unidad es que el estudiante comprenda las dificultades intrínsecas de escribir un algoritmo y por qué debe hacerse meticulosamente. Por lo tanto, hoy vamos a conocer los conceptos básicos de la programación y vamos a codificar algún algoritmo básico en algún lenguaje. ¿Está me acuerdo? Que vamos a ir eligiendo. O por lo menos ya vamos a estar adentrándonos en los conceptos y si nos da tiempo, codificamos. Porque recuerden que hoy día tengo que darles los últimos tips para el examen que tienen que entregar el día lunes. Entonces, jóvenes, ahora compartiremos, como siempre lo hacemos, los objetivos por el grupo de WhatsApp. A ver, vamos, copiamos, vamos al grupo de WhatsApp y pegamos allá. Bien, entonces, jóvenes, ahora nos tocaría hacer lo siguiente. ¿Cómo estamos yendo con nuestro plan de clases? El día de ayer ya les pasé lo que va a ser la evaluación de la unidad 1 y 2. Y obviamente, hoy día ya empezamos con el nuevo tema. Pero vamos a hacer un pequeño, una pequeña pausa porque dijimos que hoy día teníamos que explicar algunos temas vinculados con lo que va a ser su examen del día viernes. Entonces, le digo a Arancibia Rojas que sería bueno que para poder aprovechar se una ya no más, digamos, para poder participar y ser parte del primer parcial. Y luego, obviamente, hacemos las demás evaluaciones que le tocaría a él, digamos, porque él es nuestro estudiante que tiene que aprender algunas cosas más de forma un poquito más acelerada que nosotros. Por lo tanto, a Arancibia le sugiero unirse al primer parcial para que lo pueda dar el día lunes. ¿Le parece bien, Arancibia? Sí, sí, me parece excelente. Ya, gracias. Entonces, de esa manera usted no pierde ni un punto y obviamente tratamos de manejar todo de forma parejita hasta donde nos toque avanzar. Bien, entonces, jóvenes, el día de ayer ya les pasé los materiales para que puedan dar el examen. El examen del día lunes. Acuérdese que este examen tiene una característica un poquito distinto a los exámenes que a veces damos normalmente la misma clase y hacemos todo. Quise hacer un poquito interesante. ¿Por qué? Porque usted va a solucionar un problema. Así que nosotros vamos a dar durante toda la materia, que son dos módulos, dos primeros parciales, dos segundos parciales y un examen final. Acuérdese, entonces eso ya lo tenemos ya planificado, lo hemos hablado desde un inicio. Así que por si un caso, usted no lo tiene este material, por si un caso, en caso de nuestro compañero Jorge, voy a volver a publicarlo por el grupo de WhatsApp. ¿Está de acuerdo? Así para que él también vaya acompañándonos en este proceso. Bien, enviamos entonces. Este es el examen ABP que se publicó por la plataforma virtual. Acuérdese, jóvenes, el día de ayer lo publicamos, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer con este examen? Volvamos a recordar lo que necesitamos aprender para el examen. ¿Tienen alguna duda, jóvenes, sobre el examen? Pregunta, por favor. ¿Aló? En caso de que no hay nada, entonces simplemente rápidamente hago el resumen. En la primera parte, jóvenes, le habla de que hay un problema muy interesante que está ocurriendo en nuestro país. Y es que varios clientes han sufrido robo de sus cuentas bancarias. Y han utilizado, obviamente, la banca virtual para poder realizar esos desfalcos o robos. ¿Está de acuerdo? Entonces, la Autoridad Nacional de Hicentidad Financiera ha convocado a los expertos en seguridad, que son ustedes, para que puedan dar una solución a ese problema. Los requerimientos técnicos básicos que debe cumplir, digamos, esa propuesta de solución, o sea, son varias empresas que se van a presentar y en su caso de ustedes, jóvenes, cada uno de ustedes son una empresa. Entonces, podemos decir que tenemos como empresa a Technovation, a Serviret, a Fanatics, a Technobo, a... Technobo, dice, ¿no? External By, a System Sware, tenemos a Hyperion, ¿sí? Entonces, ahora vamos a agregar a nuestro compañero también, a uno de los grupos para que trabaje poco nosotros, ¿no? Para que no se sienta... está alejado, porque recién se ha unido a nosotros, a nuestro grupo, entonces, tenemos que trabajar con él también. Entonces, tenemos allá a Jorge Rojas y le vamos a agregar aquí al final, le vamos a poner por un momento y obviamente vamos a ocupar una función de Excel que permite convertir a mayúscula los textos, ¿no? Y rápidamente cambiamos eso, copiamos, control C y lo pegamos sin como texto. Borramos nuestra fórmula y ahí se terminó eso. Ahora, ¿qué hacemos con esto? El nombre lo cortamos, vamos al final y lo pegamos. Bien, ahora su número de registro, el compañero, por ahí me lo pasó. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, jóvenes, eso sería para, en esta parte, sería el mismo registro, ¿no? Y en la exposición también, así que copiamos, venimos. Bien, de esta manera yo voy a, voy a seguirle, seguir con el compañero. Ahora vamos a colocar un colosito aquí, para que no me olvide, ¿está me acuerdo? Ese colosito, ¿por qué? Usted es mi estudiante especial también, ¿sí? Bien, entonces, jóvenes, ahora admitiramos al otro compañero y comenzaremos. Continuaremos, continuaremos. Entonces, jóvenes, se han organizado en grupo, donde cada grupo es un equipo. En el caso de Arancibia, yo creo, una opción es de que él sea solito, ¿está me acuerdo? Otra opción es que se una, digamos, ¿no? Por lo menos por la primera parte a un grupo. Uno de ellos puede ser al grupo 7 o simplemente puede trabajar solo. ¿Qué dice Arancibia? ¿Se anima a trabajar solo? Sí, yo creo, lo haré solo. ¿Sí? Sí, lo hago solo. Bueno, es que ahorita todos los grupos están llenos y obviamente ya se han organizado y lo que no quiero es, digamos, que que le hagan bullying. ¿Qué nombre le va a poner a su grupo? Un nombre a su grupo. Dicen, si usted gusta puede agregar a System Sword al compañero. System Sword. Pero System Sword ya son cuatro, pues. Pero mientras que más seamos, mejor el trabajo, pues. ¿Será? System Sword. ¿Se anima a meterse a System Sword a Arancibia por la primera parte? Sí, claro. Ya, ya, listo. Entonces, grupo 6. No es más, no le den una vuelta. Ok. Lo colocamos aquí grupo, grupo C. Por el momento lo van a colocar grupo C, pero usted no es grupo C porque usted es un grupo especial. ¿Sí? Entonces, porque si no, no me va a ordenar bien. Bien, así. Entonces tenemos aquí a Arancibia. Entonces, usted Arancibia es con estos compañeros. Miren, así. Se llama System Sword el grupo y se lo voy a publicar ahorita para que lo tenga ya no más allá en el grupo. Listo. ¿Con quién le va a coordinar? Bien, creo que no estoy sin el grupo de WhatsApp todavía. No está, pero ya debería haber entrado, pues, si le pasa el enlace. Porque yo por usted estoy publicando esto. Una C de una vez, por favor, porque si no, no nos vamos a poder todo lo publico. O sea, lo que es la información que tenemos ya a mano, lo voy publicando. Una C, por favor, a grupo. ¿Me dice? Sí, ya se unió. Ya, ahora voy a tener que volver a publicar todo. Disculpe, ya. Bueno, volver a publicar. Entonces, en la primera parte usted va a trabajar con sus compañeros de equipo, que son estos. Ahora, como se va a unir para el primer parcial, ya no más le paso también lo de primer parcial de nuevo. ¿Está bien? Me dice si lo está viendo. ¿Listo? ¿Ya lo ha visto? ¿Ya lo recibió? Sí, ya lo ha visto. Ya. ¿Listo? A ver qué más necesitamos, porque es necesario que lo tenga eso. Bien, entonces, jóvenes, cada uno de ustedes son una empresa. Cada uno de ustedes. Y obviamente cada uno de ustedes quiere ganarse la licitación de hacer la implementación de una tecnología que permita garantizar las transacciones de la banca virtual con seguridad. Sin que nadie más vulnere, digamos, los datos, nadie más manipule los datos, de manera que los datos estén encriptados y todo lo demás. Entonces, de eso se trata este proyecto, dice, Para garantizar el funcionamiento de la banca virtual en todo el territorio nacional, dicen que deben proponer, ¿qué cosa? Deben implementar, proponer la implementación de un estándar de seguridad, investigar sobre estándares de seguridad, el uso de tecnología hardware y software de seguridad, la implementación de métodos criptográficos o cifrado de datos de punto a punto, ¿sí? también elaborar un esquema o un diagrama, un dibujo, si vale el término, que muestre cómo funcionaría su proyecto, su idea, un esquema nomás, no varios, uno solo, una página grande y ahí lo dibuja todo. Puede hacerlo a mano, pero como no hemos dado anteriormente tiempo, porque era para ahora, ¿no? entonces lo tiene que hacer bonito y luego tiene que hacer un, elaborar un diagrama que sustente el modelo de negocio y dijimos que aquí vamos a utilizar el modelo Canvas y eso es lo que hoy día vamos a ver y tenía que redactar un informe de la propuesta, ¿por qué? Porque cuando usted se presenta una propuesta a una compulsa, sí o sí tiene que tener un informe, tiene que tener su propuesta, un documento que diga ahí está todo, ¿estáme de acuerdo? Y bueno, y para ese fin, jóvenes, yo le he pasado el otro documento que es la plantilla del informe, acuérdese, en esta plantilla del informe, jóvenes, que les he pasado, tienen que ir escribiendo en función de lo que le pida, la introducción, el planteamiento del problema, la situación deseada, los objetivos, ¿no? Si necesita algún otro punto, usted lo agrega, no hay problema, no tiene que ser muy extenso, por favor, cuidado que lo hagan recontra extenso, copien de un lugar y lo peguen así, tiene que ser directo al granos jóvenes, lo más conciso posible, ¿estáme de acuerdo? Entonces, por eso es que hablamos en el marco teórico de conceptos teóricos que usted tiene que saberse que es una banca virtual, que es seguridad informática, que es COVID-5 o COVID-19, le sugiero investigar más de COVID-19, que es un marco de trabajo jóvenes para poder gestionar los procesos en torno a la seguridad jóvenes de la información dentro de las instituciones, nos permite hacer, o sea, el gobierno de las tecnologías de la información, implantar al gobierno, entonces es interesante COVID-19 porque las empresas interesantes obviamente lo implementan, luego tiene que leer sobre la ISO 27001, ¿qué es? y ¿cómo lo va a aplicar en su proyecto? por ejemplo, un caso de un Firework, ¿qué es? y ¿cómo lo utilizaría en su proyecto? términos como criptografía, cifrado de datos, podemos colocar criptografía, diciendo, o, vamos a colocar, o, cifrado de datos, tiene que saber algo de eso, y usted dirá, yo necesito colocar algunos títulos, perfecto, le coloca algunos más, yo he colocado lo más relevante por si acaso, eso no significa que son esto no más, pero tal vez usted dice, yo no voy a ocupar la ISO, yo me quedo con COVID, bueno, también, usted decide, solamente es una guía, luego, jóvenes, usted tiene que hacer un análisis matemático, lógico, teórico, por eso dice, no, el tipo de análisis que usted haga, para la propuesta, que va a apoyar la propuesta, o que va a sustentar la propuesta, análisis matemático, lógico y teórico, que sustenta la propuesta, la propuesta, bien, eso hace, luego, jóvenes, hace su diseño, ese diagrama, en una sola página, y luego tiene que hacer su modelo de negocios Canva, para ver, cómo ganaría, a quiénes le daría el servicio, todo lo demás, y bueno, y eso, puede colocarlo aquí en el enlace, el enlace también de aquí si quiere, o si no, le coloca la inserción del documento, en esta misma página, de manera que se ve ahí mismo, luego, hablar, dijimos, del hardware y el software que va a utilizar, y describirle el software, qué dispositivos va a ocupar, y hacer un cronograma, de todo lo que va a, significar, realizar, su proyecto, paso, uno, dos, tres, cuatro, cinco, como bien sabe, joven, usted ni siquiera tiene que crearlo, el diagrama, simplemente tiene que llenar los contenidos, de esa manera, redacta su conclusión, indicando, si se cumplió, no se cumplió, el objetivo general, del proyecto, o sea, ¿están de acuerdo?, si se, si se logró, digamos, implementar, obtener, digamos, herramientas interesantes, para poder dar seguridad, a la información, algo muy importante, jóvenes, es la bibliografía, qué libros ha consultado, a veces dicen, no, no, no consulté ningún libro, nada, nada, o sea, y eso no puede ser, ¿sí?, siempre consultamos, esto no lo debe dejar, porque, acuérdese que esto solamente es una guía, de la misma manera, vuelvo a recordar, estos textos, que tiene de ayuda, de sugerencia, los tiene que borrar, por favor, si, si están, queda muy mal el documento, con estos, con estas guías, entonces, las guías, de lo que tiene que hacer, lo tiene que eliminar, bien, eso lo explico, para que obviamente, Arancibia, este, esté al tanto, y no lo entienda, de forma distinta, lo que tiene que hacer, con el grupo C, bajamos más abajo, jóvenes, y aquí tiene que colocar, su fotito, ¿no?, su nombre, su carrera, y lo que ha hecho, en el proyecto, que es lo que ha hecho, en el proyecto, escribe de forma resumida, lo que ha hecho, su aporte, en el proyecto, bien, y eso agarra, y lo envía, por la plataforma virtual, en el caso, en el caso de Arancibia, como no tenemos, plataforma virtual, creo que no le han agregado, la plataforma virtual, a Arancibia, entonces, usted me lo va a tener, que enviar al correo, estamos de acuerdo, Arancibia, yo le voy a pasar, el email, para que me lo envíe, al correo, las prácticas, coge de dinero, de acuerdo, entonces, así sería, ahora, en el mejor de los casos, voy a tratar de crear, una, una aula virtual, exclusivamente, para nosotros, no, mejor al correo, no nos complica mucho la vida, compañeros, si, bien, entonces, jóvenes, hay alguna pregunta, sobre esto, antes de que hagamos, el modelo Canvas, y lo otro más, jóvenes, pregunto, aló, hello, hasta ahora, todo bien, perfecto, jóvenes, ya, muy bien, dice, le voy a dar una, sugerencia para Arancibia, ya que él no tiene, plataforma, digamos, no, este, no sé si él lo puede compartir, entre Whatsapp, sobre la documentación, porque creo que la documentación, va a ser individual, no, eh, la documentación, bueno, todos van a enviar de forma individual, jóvenes, lo hacen en equipo, y lo envían individual, por ejemplo, lo único que probablemente haga, es resaltar su nombre, así, que es usted, ¿está me acuerdo? eso sí, pero lo hacen en equipo, todo, y lo envían de forma individual, si usted no le envía, su trabajo, significa que usted no, participó, obvio, ¿está me acuerdo? el trabajo en equipo, pero los envíos son individuales, son personales, nadie envía por nadie, ¿está me acuerdo? Emilio, yo tengo una duda, ¿eh? yo tengo una duda, ingeniero, ¿cuál es la consulta? y si usan, no le capté bien, ¿qué pasaría si uno, si quiere, lo hace solo, digamos, afectaría algo, la presentación, o la nota? no, no, simplemente que va a tener que trabajar, un poquito más, pues no solo, nada más, pero usted lo hace solo, no hay problema, lo puede hacer solo, pero sugiero que hagan entre dos personas jóvenes, porque a veces, uno necesita discutir, pues, ¿no? buscar la mejor solución, ¿dicen entonces a Arancibia que lo mande por whatsapp o el documento? no, él me lo va a mandar por email, ¿sí? ah, ya, por email, sí, yo le voy a dar el email para él, para que trabaje con, con Arancibia, lo que pasa es que Arancibia solamente nos va a acompañar, nos va a acompañar durante la primera parte de los dos módulos, Arancibia, ¿no? por eso es que él es nuestro estudiante especial que tenemos, digamos, ¿no? por eso es que recién se ha agregado, ¿ya? así que, y él va, y él va a hacer algo interesante, él va a aprender todo lo que ustedes están aprendiendo de forma rápida, lo tiene que aprender, por eso es que a él tenemos que probarle harto material, es interesante el caso de Arancibia, ¿no? así que, nos va, vamos a aprender bastante Arancibia seguramente en su momento, bien jóvenes, entonces yo ya le he dado un repaso, de lo que tienen que hacer para el día lunes, ya le he preguntado si tienen alguna duda, me han dicho que no, entonces ahora lo que necesito jóvenes con ustedes, es trabajar sobre aquello que habíamos quedado, ahora les recuerdo jóvenes, que este porcentaje significa, en cómo, en cómo, cómo va el incremento de su proyecto, hasta llegar a un 100%, eso significa, no es una calificación necesariamente, bien jóvenes, el día de ayer jóvenes, les pasé también, los documentos, relacionados jóvenes, con lo que era, el modelo canvas, correcto jóvenes, les pasé a toditos, esto, así que, de vuelta lo voy a volver a pasar, para que, los compañeros que no estaban presentes, puedan unirse, bien, puedan unirse, al paquete, y lo puedan ver, listo, bien jóvenes, ahora, lo que voy a hacer lo siguiente, rápidamente, que tienen que hacer ustedes jóvenes, si o si, ustedes tienen que hacer esto jóvenes, así que, no, no le den mucha vuelta, crear el modelo canvas, a veces me dicen, que es muy complicado, pero no es así, tiene que ver, si o si, este ejemplo, tiene tres videos, dos videos tiene, y luego tiene que, leer este ejemplo, si, apenas son jóvenes, 13 paginitas, pero estas 13 paginitas, son claves, para que usted lo haga, eso en tiempo récord, mire, se lo estoy mostrando, y al final jóvenes, de mirar este, de leer este material, usted, en un solo documento, en una sola página, va a poder decir, cómo va a funcionar, su modelo de negocio, de dar, de brindar seguridad informática, a las instituciones financieras, ¿está de acuerdo? paso a paso, le va a guiar, en ese desarrollo, bien, entonces, ahora, vamos a, guiar, vamos a ver, estos elementos, dicen, modelo de negocio, guía elemental, dicen, ¿no? Esta es la forma, como se debe, leer, el modelo canvas, no es como nosotros, lo leemos de esta parte, de otro lado, ¿sí? Sí o sí, primero, usted habla sobre, el segmento de los clientes, o sea, quiénes son los clientes, quiénes son las personas, a quienes usted, le va a dar servicio, le va a vender, le va a vender un servicio, o un producto, luego le tiene que hablar, sobre la propuesta de valor, y eso tiene que ser, de forma concreta, no es largo, por eso es que no debe excederse, de una página, de una plana, jóvenes, luego, tiene que hablar, sobre la relación, que tiene usted, con los, perdón, los canales de comunicación, con el cliente, o de distribución, por dónde le va a enviar, su servicio, cómo le va a dar, su servicio, luego, qué relación tiene, con el cliente, cómo es que se, o sea, cómo es que usted mantiene, digamos, dice, algún tipo de relación, que espera que se establezca, que mantengamos cada uno, con nuestro cliente, cuáles hemos establecido, cómo está integrado, dice, qué cosa tenemos aquí, asistencia personal, asistencia dedicada, otro servicio, entonces, en esta parte de aquí, la relación equipo, del cliente, cómo usted le apoya, al cliente, cuando ellos tienen dudas, cuando hay un problema, el gel de éxito, demás, ¿está más de acuerdo? Posteriormente, pasa al área, de la fuente de ingreso, cómo usted va a ganar, jóvenes, cuando venda el, o sea, venda el servicio, de seguridad informática, para la banca virtual, a las diferentes, entidades financieras, cómo va a llegar a ganar, tiene que buscar, alguna técnica, algún método, de ganar plata, porque de eso, se trata la vida, jóvenes, aunque algunos, no les gusta, pero bueno, pero en realidad, es así, luego tiene que hablar, sobre los recursos clave, lo que es necesario, jóvenes, tener, para que usted pueda dar, ese servicio, de seguridad informática, para la banca virtual, posteriormente, tiene que describir aquí, cuáles son las actividades, más importantes, jóvenes, para poder, dar ese servicio, qué actividades, son las más importantes, posteriormente, sus socios claves, quiénes son sus socios claves, significa, jóvenes, con quiénes, con qué empresas, con qué instituciones, va a trabajar, para poder lograr eso, sí, de que, de que pueda, dar estas actividades claves, utilizando estos recursos, y al final, jóvenes, tiene la estructura de costes, dice, o de costos, donde usted escribe, describe aquí, qué, en qué va a gastar el dinero, en qué servicios, pago de qué, sueldos, pago de internet, alquiler de equipos, pago de licencias, qué va a ocupar, jóvenes, entonces, el modelo Canvas, jóvenes, me permite describir, jóvenes, en un solo papel, en una sola plana, jóvenes, cómo va a funcionar, el negocio, ¿están de acuerdo? Cómo va a funcionar, esa idea de negocio, jóvenes, esto, este material, jóvenes, es para gente emprendedora, por eso, yo quiero enseñarles, yo quiero decirles, que utilicen estos materiales, que va a ser de mucha utilidad, para ustedes, bien, entonces, una vez que hemos hablado, ya de cómo está distribuido, cómo se lee, el modelo Canvas, la secuencia de lectura, por eso está con números jóvenes, entonces, vamos al siguiente, y aquí tenemos, un pequeño ejemplo, que dice así, de Business Canvas, este es para Promo Pharma, segmento de cliente, por ejemplo, 90% de mujeres, mayoritariamente, de 35 a 45 años, de Promo Pharma, ¿sí? con hijos, y con un nivel socioeconómico, medio alto, ¿por qué? porque seguramente, los productos tienen su costo, dijimos que después de eso, ¿qué debemos leer jóvenes? la propuesta de, valor, ¿qué le va a proponer, a esa gente? Producto de farmacia, al mejor precio, con descuentos, ¿no? Comprado en internet, y a recoger en farmacia, o envío a domicilio, esa es la propuesta, que le va a dar, mírese que usted lo puede comprar, por internet, y también se lo llevamos, luego dice que tienen, tenemos que hablar de los, canales, ¿dónde dice eso? aquí, miren, fíjense, por eso es que yo voy a seguir, solamente la secuencia de esto, ¿cuáles son los canales de distribución? Plataforma web, para comprar, y la farmacia, para recoger, y deberían haber colocado, también aquí jóvenes, ¿qué le llamamos? Delivery, pero no lo han colocado en él, ¿estamos de acuerdo? Debería estar aquí el delivery, luego debemos ir a la parte 3, ¿dónde? Perdón, a la parte 4, ¿dónde dice eso? Aquí, entonces, vamos a, y hablamos de la relación con los clientes, ¿cuál es la relación? Eso que le enlaza, eso, eso que el cliente la trae, que no le deja irse, promociones web, servicio en farmacia, fidelización en redes sociales, o sea, de alguna manera la atrapan, con premios, con sorteos, con algo, ¿estamos de acuerdo? Eso se coloca en esta parte, lo mismo, entonces los clientes van a decir, pero no, yo quiero ocupar ese software, que es muy bueno, ¿sí? Yo quiero ocupar esa aplicación, que es muy segura, nunca me han robado con esa aplicación, con estas otras, ¡uh! De todo pasa. Perfecto, ahora dice que tenemos que ver, ir a la parte 5, ¿dónde es la parte 5? Eso se encuentra aquí abajo, miren, entonces, vamos aquí abajo, ¿de qué va a ganar la farmacia? Dice, venta de productos de farmacia, bien, sigamos jóvenes, Gustavo G.C., ¿quién será? Buenas noches, Gustavo, Gustavo, buenas noches, H.I.G. V.I.C. 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 Ya, bien, entonces tenemos, ¿de qué va a ganar la farmacia? de venta de productos de farmacia, bien, entonces luego tenemos que ir al siguiente punto, ¿cuál es el siguiente punto? El número 6, recursos clave, entonces hablemos de los recursos clave, dice, ¿cuáles son los recursos clave para que ellos puedan hacer promo pharma? Dice que tienen que tener web, o sea, internet, tienen que tener la logística de distribución, y también tiene que haber publicidad, perfecto, luego dice que tengo que hacer otra, la siguiente actividad, ¿cuál es la siguiente actividad? Dice que es la actividad clave, mire la número 7, entonces vamos a leer la número 7, perdón, creo que me he pasado, y dice actividad clave, ¿cuál es la actividad clave para hacer promo pharma? Negociación de ofertas con proveedores de productos, desarrollo de red en farmacia, y gestión tienda online, entonces si no hace eso, no va a poder venderle productos a aquellas personas de que son mujeres, y que están entre 35 y 45 años, luego dice después de haber, después de especificar las actividades clave, usted tiene que especificar quiénes son sus socios clave, fíjese, entonces venimos donde los socios clave, ¿cuáles son los socios clave de ellos? son las farmacias, los laboratorios, y la industria farmacéutica, ¿está de acuerdo? porque con las farmacias puede crear alianzas, con los laboratorios, y la industria farmacéutica puede crear productos, que la gente necesita, un ejemplo de eso jóvenes, es la famosa milenaria, han escuchado la propaganda de la milenaria, y no sé qué tantos productos que hay, potenciadores, que le cartil, ¿cómo cartil, algo que son buenos para las articulaciones y todo, han escuchado esa propaganda en la tele jóvenes, ¿cómo es? sí, entonces, es muy similar jóvenes, lo que ellos hacen, ellos se asocian con laboratorios, industrias, hacen crear productos, y listo, y lo venden, ellos solamente lo venden, son vivísimos jóvenes, es un modelo de negocio muy bueno eso, bien, y el otro, al final jóvenes, dice que usted tiene que hablar sobre la estructura de costa, ¿qué es lo que usted le va a demandar jóvenes? pagar, entonces, el desarrollo y mantenimiento de la web, sí o sí lo tiene que pagar, tiene que haber un equipo de desarrollo, por ejemplo, ¿no? la logística, ¿quién lo va a llevar? tiene que pagarlo, pues el envío de los productos, y dice, escaso coste marginal, modelo escalable, ¿no? bueno, y así jóvenes, usted tiene que ir creando uno, o sea, tiene que crear una hoja, que describa, cómo usted ganaría con esa, con ese emprendimiento de seguridad informática, jóvenes, el examen trata de eso, luego, hay otro que se llama Mass Solver, usted lo va a leer, hay otro que, que habla sobre la limpieza Sturm, así se llama, fíjese, lo va a leer también, fíjese que no es complicado, o sea, no es largo, no tiene que escribir, hay otro que es el modelo Uber, cómo funciona el Uber, su modelo de negocio, bien, y viene el de Headdesk Groupby, y el MarkerFast, estos dos hechos con mis estudiantes, en su momento, así que, yo le pido, que usted me diga, cuál quiere, Headdesk, o quiere que le explique, el MarkerFast, cuál de los dos quiere, jóvenes, seguramente lo ha visto usted ya, aló, hello, yo no he visto todavía de eso, el que usted considera, porque ya, yo le he hecho un vistazo a todo, pero bueno, no, por eso yo le pregunto a usted, se lo muestra todo, dicen, para los que no han logrado verlo, digamos, no, no, por eso, pero yo ahora, yo le he dicho que lo tiene que ver, sí o sí, eso hemos dicho, por eso ahora yo le pido, cuál de los dos, también, dice, bueno, mi modo, como lo tengo aquí, voy a tener que mostrarle Headdesk, ¿está me acuerdo? no han dicho nada, entonces, simplemente yo decido, entonces, jóvenes, aunque aquí está con inglés, en inglés, sí o sí tiene que hablar del segmento de los, o sea, con quiénes va a trabajar, ¿está me acuerdo? a quiénes le va a, o sea, quién es, cuál es su segmento de clientes, entonces, dice que son empresas privadas, vamos a dar Headdesk, o sea, le vamos a dar apoyo técnico a las empresas, ¿cuáles son las empresas, las instituciones y las personas? entre empresas y empresas privadas, públicas, y entre instituciones tenemos la alcaldía, la gobernación y el gobierno, personas que tengan uno o más computadoras, ya puede ser nuestros clientes, luego dice, ¿cuál es el valor, digamos, de nuestra propuesta? entonces, dice que vamos a darle servicio in situ, compromiso, garantía, tranquilidad y confidencialidad, servicio in situ, nuestros servicios se prestan en el lugar que lo requiera, ellos nos dicen, venga, por favor, aquí está mi computadora, allá estamos, ¿está me acuerdo? es de, venga, mi servidor tiene problemas, ¿dónde vive usted? en tal lugar, o ¿dónde está su empresa? en tal lugar, vamos, compromiso, la disponibilidad de nuestros servicios, abarcan las 24 horas y 7 días de la semana, entonces, tenemos un contrato, nosotros lo cumplimos con todo ese tiempo, garantía, dice, respaldo de clientes sobre el servicio prestado, o sea, si no está, si no se soluciona el problema, no nos pagan, se soluciona el problema, sí o sí nos pagan, tranquilidad, dice, garantizamos, dice, el funcionamiento de su equipo durante las 24 horas, 7 días de la semana, o sea, como quien dice, los tipos no tienen por qué, este, preocuparse, porque nosotros le daríamos el servicio de poder hacerle seguimiento al funcionamiento de su equipo, especialmente con los servidores, pasa esto, confidencialidad, garantizamos la privacidad de sus datos e información, veamos lo que veamos, jóvenes, no decimos lo que hemos visto, ¿estamos de acuerdo? Leamos lo que leamos, no comentamos de lo que hemos leído, bien, canales de distribución, ¿cómo le daríamos, jóvenes, la distribución de nuestro servicio? A través del taller, servicio brindado en la casa matriz, o sea, enseñanle a ellos una, de forma remota, servicio brindado por, vía control remoto, insito, dice, no, servicio realizado en el domicilio, entonces, estas fueran, serían las formas, cómo le daríamos servicio, a los clientes, respecto del gel des, ahora, ¿cómo es que nos los agarramos a la gente? Dice a través de nuestra página web, que es grubai.com, a través de las redes sociales, a través del correo electrónico, en ese entonces, cuando crees, jóvenes, no había pandemia, no había pandemia, era otro tiempo, así que, esto lo hice hace algún, bastante tiempito atrás, sí, de hace unos dos años, tres años, no más, unos tres, tres a cuatro años atrás, sí, cierto, y obviamente, el número telefónico, hoy tendría que cambiar un poco esto, una vez que tenemos estos jóvenes, hemos entendido, tenemos que ver ahora jóvenes, cómo, o sea, este, de cómo, llegarían ellos a pagarnos, de qué nos pagarían, del servicio técnico, y obviamente, pago por servicio técnico, de parte de los clientes, de la empresa, cómo nos lo pagarían, por caja, pago en efectivo, banco, depósito, cheque, y móvil, Tigo Money, esa vez estaba apareciendo, Tigo Money, ahora que recuerdo, luego jóvenes, tienen que venirse, a esta otra parte, para poder hablar sobre, cuáles son los recursos claves, qué es lo que necesitamos, hardware, software, y técnico de computadora, bien, o técnico en computación, debería ser, ¿no? parte, el de hardware, ¿qué necesitamos, hardware? que parte de computadora, que se requieran, para cambiar herramientas, y equipo de trabajo, software, programas de computadora, que se requieran, instalar en el equipo, utilitarios para reparar el equipo, y también necesitaríamos, drivers, para configurar los hardware, ¿qué más? técnico en computación, debería haber dicho aquí, personal capacitado, en hardware y software, luego jóvenes, tenemos que hablar, dice, de qué, de las actividades claves, cuáles son las actividades claves, que se hace, en el momento de dar un servicio, diagnóstico, mantenimiento y prueba, bien, diagnóstico, determinar la falla, y que lo está provocando, mantenimiento, cambio o reparación de hardware, instalación y configuración de software, en la parte de mantenimiento, prueba, actividad que se encargará, de garantizar el buen funcionamiento, del equipo, o sea, yo hago una prueba, para decir, esto está todo chévere, luego jóvenes, debo tener socios claves, socios claves, son todas las personas jóvenes, que nos van a ayudar, a dar un buen servicio, entre ellos, tenemos nuestros proveedores, nuestros contactos, nuestros amigos, y los centros educativos, y los centros educativos, los proveedores, no van a, son los que, comercializadores, de parte de computadores, y aplicaciones software, como los, por ejemplo, los del Chiriguano, que nos servirán muy bien, y obviamente, empresas que vendan software, o licencia de software, contactos, administradores de empresas, encargados del centro de computa, entonces, ellos serían nuestros contactos directos, nuestros socios claves, como quien dice, amigos, personas que nos recomiendan, que se trabajen con ellos, con los de GroupBuy, son buenos, le dan un buen servicio, así todo, bien, haga contrato con él, no le fallan, digamos, bien, otro, centro educativo, instituto, politécnico, universidad, porque ellos sí o sí necesitan, y finalmente, jóvenes, tenemos que ver, la estructura de costo, o en, en qué vamos a gastar, fíjese que esta parte, son los ingresos, y esta parte, son los egresos, entonces, costos fijos de la empresa, el alquiler, sueldo de internet, y marketing, sí o sí se va a gastar, costos variables, luz, agua y teléfono, obviamente, aquí tendría que entrar, en este, otras cosas más, no, costos variables, costos variables, servicios, no, costos de parte de computador, o cargo, costos de licencia de software, y costos por, servicio técnico, por qué, porque a los técnicos, se les paga, por lo que hacen, generalmente, bien jóvenes, entonces, el modelo Canvas, como ha podido ver, es una paginita, donde usted puede, hablar, sobre cómo, va a tener éxito, su idea, y es un validador, espectacular, jóvenes, para que usted pueda ver, si esa idea, que quiere hacer, va a funcionar, o no va a funcionar, si usted tiene, idea del negocio, un poquito, por lo menos, o no tiene idea, jóvenes, entonces, el, parcial, del día lunes, trata de eso, de que usted pueda, hacer una propuesta, pero con un sustento, técnico, y económico, jóvenes, está claro, jóvenes, y una pregunta, una pregunta, si joven, en si, el modelo Canvas, sería como una, pre visualización, a lo que va a ser, el informe, más completo, no ve, si, la parte económica, la parte económica, vean los videos, por favor, ahí le voy a explicar, cómo es el tema, o si el modelo Canvas, me permite crear, un esquema general, a muy alto nivel, de cómo, va a funcionar, con quiénes, voy a trabajar, de qué voy a ganar, y de quiénes, voy a depender, para hacer, ese negocio, cuál es el negocio, sobre el cual, ustedes se van a enfocar, en este examen, del primer parcial, la primera parte, es el, poder tener, llevar adelante, una idea, una propuesta, de negocio, de seguridad, informática, o seguridad de la información, en torno, a la banca virtual, y hemos visto, bueno, yo le he pasado, videos de criptografía, le he pasado, las ideas que tuvo, Mattis, le he pasado, lo que tiene que ver, con la, como llamamos, esta parte, de, de cómo se crearon, los modelos matemáticos, y varios, varios videos, le he pasado, interesantes jóvenes, Big Data, y un montón, entonces, todo a ellos, le va a ayudar, a poder hacer este examen, a proveer, la mejor idea, la mejor solución, ¿estáme acuerdo? algo más jóvenes, creo que hasta ahí, hoy ha cumplido, aló, se dice, ahora, Silvia, pudo comprender, el examen, de qué se trata, si, es la idea general, más o menos, del negocio, que tenemos que, estructurar, bueno jóvenes, entonces, una vez, dicho eso, tenemos que ahora, continuar con el avance, si, con el avance, el día de ayer jóvenes, estábamos haciendo, una práctica, si bien recuerdan, a ver, vamos a recordar, lo que hicimos, el día de ayer, ustedes, vamos a los contenidos, y teníamos, una actividad, que estábamos haciendo, que hablaba, sobre prácticas, de la representación, de la información, se acuerdan, y yo iba, haciendo un ejercicio, ustedes, hacían el resto, y así sucesivamente, ahora, supuestamente, hasta ahorita, usted ya lo ha terminado, ¿estáme acuerdo? y está listo, para enviar, porque en eso, quedamos jóvenes, los que no lo han terminado, si, los que no lo han terminado, deben, acabarlo, ya no más jóvenes, ¿estáme acuerdo? ¿por qué? porque hoy, vamos a planificar, el envío, de la información, de esta práctica, si, o si tiene que enviarlo, a esta práctica, entonces, ¿a dónde lo enviamos, Liza? por la plataforma virtual, por la plataforma virtual, entonces, usted realiza el cálculo, realiza el cálculo, con, a mano, y coloca, más abajito, coloca, el equivalente, ¿estáme acuerdo? por pulsar aquí, unos cuantos entercitos, y coloca el equivalente, pero es necesario, obviamente, que realice el cálculo, para que pueda, digamos, no practicar, pues porque si no, ¿cómo lo va a hacer? ¿estáme de acuerdo? los resultados finales, lo colocaría, aquí abajo, ¿estáme de acuerdo? de cada uno de estos, sabemos de que se realizan, varios pasos, pero, esos pasos, no voy a poderlo, tampoco calificar, de uno, de cada uno, de cada uno, de sus envíos, en vano, se las charlaría, ¿me entiende? entonces, simplemente usted, como hemos hecho, en este caso, lo calculamos, y vamos a colocando, los valores, los resultados, ¿estáme de acuerdo? ¿cuántos minutos, nos damos jóvenes, para que lo aliste, eso, y lo enviemos ya no más, en unos minutos, pregunto, ¿aló? dice, pero, ¿en qué parte, de la plataforma, tenemos que enviarlo? ya, yo le voy a decir, donde todavía no está creado, por eso le he dicho, que nos damos un tiempito, para que usted lo aliste bonito, y lo envíe ya no más, ahora, ¿cuántos minutos, nos damos? 15 minutos, unos 15 minutos, 15, ya, está bien, no hay problema, entonces, en 15 minutos, jóvenes, nos conectamos, bueno, no, ustedes, estamos conectados, pero en 15 minutos, como siempre, les digo, jóvenes, y les digo, envíelo por este lado, ¿estamos de acuerdo? Inmediatamente, usted empieza a publicarlo, ¿listos jóvenes? es que tenemos que sellar, ya la unidad 1, sellamos la unidad 2, y ya sellamos, y empezamos con las 3 jóvenes, tenemos que liberarnos de todas las prácticas, que están inconclusas, así que corre tiempo, a partir de este momento, jóvenes, termina esa práctica, y ya no más, Arancibia, puede ver, usted no sabe de los videos, pues, ¿no? ¿Cómo se va a ver con usted? No, no he visto los videos, ¿no? Ya, un ratito, espérame, por favor, un minutito, yo le voy a publicar, el enlace de los videos, para que usted vaya viendo los videos, y, y usted, en su caso, no hay esa presión, de que me lo tiene que enviar, ahora mismo eso, porque, ¿con qué? no, no, pues, tiene que, tiene que platicar, ¿no? esa parte, ¿ya? Sí, entonces, sí, a ver, ¿dónde está, pues? En la biblioteca, a ver, ahorita vamos a ver, vamos, a ver, si está aquí, no, 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 la voy a publicar por el grupo, ya, este grupo, este grupo, de YouTube, perdón, este es el canal de YouTube, donde están los videos, de las clases que hemos avanzado, así que, ahí está, y se lo voy a publicar también, de, por el privado más, por si se le, pierde el otro, ¿estamos de acuerdo? Ahí está, bien, entonces, el día de ayer hicimos eso, si te gusta, durante este tiempo, puede revisar el video, y especialmente, creo que estaba casi al, antes del final está, si no me equivoco, un poquito antes del final, se encuentra, porque al final, hablamos sobre el examen, ahí hablamos, cuando lo íbamos a hacer, y todo más, hay un montón de charlas, que hacemos siempre, durante la clase virtual, porque las clases son así, lo hablamos, reímos, y hacemos de todo, bien, entonces jóvenes, ya está corriendo el tiempo, yo me desconecto, porque tengo que hacer eso, y, bien, para poder enviar la actividad, que hemos realizado, el día de ayer jóvenes, y que tenía que acabarlo, ya no más, tiene que ir, al tema número 2, fíjese, donde dice funcionamiento, del hardware, y obviamente, una vez que ingresa, a este tema, o esta unidad, usted baja para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, bien abajo, se va a encontrar, con la actividad 2, 1, 2, 2, 2, 3, y la actividad, no está compartiendo en pantalla, si, eso es igual, iba a decir, gracias, va a disculpar, vuelvo a explicarlo, vuelvo a explicarlo, jóvenes, bien jóvenes, ya publiqué la actividad, para que pueda, enviarlo ya no más, si, entonces, entre a la ola virtual, una vez que ingresa, la ola virtual, debe ir, a la unidad número 2, número 2, funcionamiento de hardware, luego, al ingresar, le va a abrir, el tema número 2, de funcionamiento, el cargo, va bajando, y una vez que baja, al final, jóvenes, va a encontrarse, con actividades, que ya ha enviado, y las que va a enviar, como por ejemplo, exposición de, actividad 2, 1, mejor, 2, 2, 2, 3, y las 2, 4, a las jóvenes, sobre la práctica, de representación, de la información, entonces, en esta parte, usted va a hacer un clic derecho, lo abre, y obviamente, dice que debe descargar la plantilla, ya lo ha descargado, usted ya lo tiene, debería escribir su apellido, y su nombre, resolver los ejercicios a mano, y copiar los resultados, en la plantilla, conforme a lo que hemos quedado, jóvenes, porque si no, copiarlo directamente, no tiene sentido, porque si no, lo practica, ahora dice, envía la práctica, por la plataforma virtual, como documento adjunto, entonces, descarga, lo soluciona, y posteriormente, le va a aparecer aquí abajo, este, enviar entrega, un botoncito, y usted lo envía, lo jala, el archivo, y ya está enviado, está de acuerdo, así que, nos damos 5 minutos, les parece bien, jóvenes, para que envíen esta actividad, y que una pregunta, si joven, no importa si lo resolvimos, en el pdf, disculpe, exacto, no pasa nada, si lo resolvimos directamente, en el pdf, no hay problema, es que no es un pdf, es un word, por eso usted lo hace, a mano, no ve, porque necesita practicarlo, y luego, copia el resultado, nada más, eso es lo que hemos dicho, porque si, se lo pasan los resultados, no tiene sentido, pues usted no ha practicado, me entienden, no, y cuando hagamos los exámenes, que tiene que ver con esto, obviamente va a tener problemas, y la idea es, es de que usted lo tenga, bien recordadito, bueno jóvenes, entonces le daré 5 minutos, para esa práctica, para que lo puedan enviar, ya, ahora jóvenes, vamos a ver, como ha sido el hecho, del envío de las prácticas, ¿está de acuerdo? entonces vamos a, a actualizar, y conforme a lo que veo aquí, que tenemos 5 estudiantes, que han enviado la práctica, correcto jóvenes, 5, bien, vuelvo a activar, de vuelta, por si en caso, ya van 6, ya creo que están yendo, les daré 2 minutitos más jóvenes, 2 minutos más, dice, el problema es, en el tema número 2, tenemos los siguientes temas, tenemos que ver, el funcionamiento, del computador, hemos, si, hemos visto la generación, de las computadoras, y nos falta la parte, de los simuladores, para ver, cómo funciona el computador, internamente, así que vamos a, abrir, este enlace, y tenemos esto, lo que pueden ver, entonces, inicialmente, las computadoras jóvenes, todo funcionaba, a nivel de, o sea, utilizando circuitos, bien básicos, bien elementales, entonces, uno de los simuladores, que nos permite ver, más o menos, ese detalle, es Logisly, y Logisly, me permite realizar eso, una vez que ingresa a Logisly, no necesita, este, registrarse nada, usted hace clic, en este botón, que dice, Try Online, entonces, una vez que le hace clic, le va a mostrar, una ventana, donde puede ver, alguno, el funcionamiento, de algunos circuitos básicos, pero, para, para hoy, digamos, para este caso, no lo vamos a ver, simplemente, vamos a tener esto, porque tengo que enseñarles, cómo podrían aquí, realizar, o utilizar, unos circuitos básicos, alguna vez, alguien ha ocupado los Logisly jóvenes, aló, pregunto, alguien ha ocupado los Logisly, alguna vez, no, por mi parte, no, no, alguien, ya, quien ha ocupado los Logisly jóvenes, nadie, entonces, Logisly jóvenes, es una herramienta, muy interesante, porque me permite, este, realizar jóvenes, el diseño de circuitos, pero, de una forma, muy entretenida, le cuento, si, así que voy a cargar, unos, unos ejercicios, para que podamos hacer, cuáles serían, a un ratito, por favor, permítame buscarlo, por aquí, por aquí, tengo varios ejercicios, creí que, que ya lo había tenido, pero no, así que, ahorita, vamos a ver, algunos ejercicios, que podemos, implementar, con los Logisly, damos más abajo, probaremos esta ley lógica esta ley esto vamos a hacer esto vamos a hacer ahorita lo copiamos ahorita contenidos venimos por aquí el mía 2 y vamos a colocar aquí 0.2 puntos 0.3 le vamos a llamar por aquí 0.2 0.2 práctica con los gilí bien que más podemos practicar ahorita voy a buscar algunos este está muy elemental pero a ver si nos muestra otro interesante ya todos están con cosas ya bueno tomaremos esto aquí por facilidad jóvenes para que lo tengan ahí a mano así que ni modo voy a tener que recortar la pantalla esto por facilidad y guardaremos esto p 0.2 lo voy a llamar no es más bien sigo este de aquí esto lo vamos a llamar p 0.3 p 0.3 bien creo que hay otros más para que puedan hacer esto lo llamamos la materia de organización y arquitectura de computadoras ahí le explicamos más detalles de esto y me parece este bonito p 0.4 creo que con eso está suficiente vamos a ver si hay alguno más uno que esté y este último para que practiquen disculpe ¿cuál es el problema? ¿aló? jóvenes escucho creo que hay un compañero en sala de espera para entrar listo ahorita la atiendo un ratito esto más copiaremos ¿ya? porque somos seis grupos ¿no? ¿ve? entonces p 0 6 bien ahorita la atiendo al compañero bien creo que con esto es suficiente de todos modos tendré esto vamos a la sala de espera nadie mira mira no hay nadie entonces agarramos estas prácticas control x y vamos y lo copiamos en la práctica de Logili wow no que había aquí una no ¿qué era pasando? ¿dónde lo recopió? autorizar bueno voy a tener que subir arriba de nuevo porque parece que no lo he copiado bien la primerita ¿no? esta no era la de arriba esta no esta de aquí ya bien bien Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a abrir la primera práctica, que es la más facilita, y vamos a enseñarles cómo podemos crear este diseño y de qué sirve este simulador, para qué nos sirve. De acuerdo al avance, la materia indica, jóvenes, que también ustedes tienen que aprender algo sobre cómo se diseñan los circuitos. Posteriormente va a haber materias donde ustedes van a especializarse, pero en esta materia, como dice Ciencia de la Computación, usted va a ver de todo un poquito, ¿están de acuerdo? Entonces, este es nuestro circuito que vamos a diseñar, diseñar en Logili. Este, bueno, un ratito, ¿dónde está mi Logili? Nada. ¿Dónde está el programa Logili? Ya, no me lo da bien, ¿no? En este programa. Entonces, este es el circuito que vamos a utilizar. Este de aquí. ¿Cómo yo logro dibujar este circuito? ¿Qué hace este circuito? Este circuito, jóvenes, es la... son dos funciones que hablan sobre la equivalencia de dos funciones. Entonces, la función número uno es hasta aquí. A ver, un ratito, por favor, voy a abrir otro programa de ayuda para poder mostrarle. Entonces, la primera función, jóvenes, abarca desde aquí hasta aquí. La función número uno. Eso es F sub I, la función inicial. Pero, obviamente, esta función, después de varios pasos, logra simplificarse. Y se obtiene esto. Entonces, la F sub I, la función inicial, es igual a la función simplificada. ¿Están de acuerdo? Entonces, eso es lo que simula este circuito. ¿Para qué me sirve eso? Deben saber, jóvenes, que muchas veces, cuando yo estoy modelando la automatización de un ambiente, yo tengo un circuito muy grande, muy... o sea, muy extenso, con muchos componentes. Pero, aplicando el álgebra boleana, o sea, utilizando las leyes del álgebra, yo logro simplificarlo de tal manera que yo optimizo su diseño. Entonces, esta función habla de eso, jóvenes. Entonces, vamos a proceder, jóvenes, a simular esta función, a diseñar esta función en el programa Logili. ¿Se comprendió, jóvenes, lo que vamos a hacer? Hola, hello, pregunto. No, dice, no entendí bien. No entendió bien, ya. Vamos a ocupar un simulador, llamado Logili, que me permite dibujar circuitos, funciones lógicas, utilizando compuertas lógicas. ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Sí, hasta ahí. Y, como ejemplo, vamos a ocupar este diseño que ya está elaborado. Este ejemplo me ilustra la equivalencia de dos funciones. Una función inicial, donde no está simplificada la función, y después de que he realizado varios pasos de simplificación, me queda esto. Entonces, A complementado más B complementado más A complementado por B, es equivalente, dice, A complementado más B. ¿De qué me sirve esto? ¿Qué me está mostrando esto? Me está mostrando que si yo no simplifico, tengo una función, una implementación de una función muy larga. Si ocupo las leyes de la álgebra, puedo simplificar esto. Y, obviamente, hacer que el diseño del circuito sea mucho más sencillo. Ahora sí, jóvenes. ¿Aló? ¿Salón? Sí, 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 sí. Entonces, no le estoy enseñando cómo se simplifica nada, porque no es parte ya de la materia. Con eso ya no llegamos con tiempo. Entonces, ahora le voy a enseñar este programa, que es muy facilito para poder realizar eso. Entonces, mi diseño dice así, que tengo que tener dos switches, o dos interruptores, uno llamado A y B. ¿Por qué? Porque aquí tengo las proposiciones de A y B, que son las entradas al circuito. ¿Están de acuerdo? Eso tengo que crear primero. Ahora, ¿cómo lo hago en Loggi Lee? En Loggi Lee tengo que hacer lo siguiente. Busco donde dice Toggle Switch y jalo. Mira, uno, jalo otro también. Voy a jalar primero los switches, de esta manera. Mira, y bien, el siguiente paso, jóvenes, es que tengo que colocar etiquetas. Las etiquetas se encuentran más abajo. Entonces, voy bajando para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, y por ahí debe estar la etiqueta. Perdón, no, no le veo la etiqueta. ¿Dónde está la etiqueta? A ver, la etiqueta, etiqueta, etiqueta. Ah, y aquí está Label, dice, ¿no? O Label. Bien, hago un clic y jalo. Mire, lo van a colocar siempre en esta posición. Casi un cuarto de la distancia, mire. Esa es la distancia con la que queda bien. Y luego, aquí escriben que este va a ser mi switch, o mi proposición A. Mire, A. Entonces, con eso queda perfecto. Mire, como ha podido ver. Ahora, la otra etiqueta para B, para la otra entrada al circuito. Bueno, entonces, coloco B. Ustedes van a hacer luego. Así que ahorita, simplemente, vean, vean cómo voy haciendo. El siguiente paso, jóvenes, es que tenemos que agregar las diferentes compuertas lógicas. Aquí tengo la negación, aquí tengo el OR, aquí tengo el NAN, y aquí tengo el OR. Ustedes conocen esas compuertas lógicas, seguramente han ido a ver en alguna materia. ¿Está bien, jóvenes? ¿Sí? ¿Han visto esas compuertas lógicas en alguna materia? Pregunto. Pero el de, el medio no es NANI, es ANNUMA. En álgebra. En álgebra, ya en álgebra, pero no en, no en diseño gráfico. En matemáticas discretas se ven diseño. También se ven matemáticas discretas. Correcto, bien, entonces, de todos modos, ahora vamos a cargar las compuertas. ¿Dónde están las compuertas lógicas para poder hacer eso? Bien, bajemos por aquí y me dice que yo tengo esto aquí. Yo voy a diseñar esto, pero siguiendo este diseño de aquí. Debería llegar al mismo diseño. Fíjense que aquí me dice que yo tengo que negar A. Mire, aquí tengo que negar A. Entonces, vengo y tengo que negar el valor de A. Este es el valor de entrada de A, este es el de B, y tengo que negarlo. Y como tengo que negarlo, jóvenes, tengo que jalar la compuerta NOT GAY. O sea, NOT GAY, perdón, NOT GAY. No se va, no vayan a confundirse con buffer. ¿Sí? Este es NOT. Entonces, agarro y coloco A negado. Mire, agarro, jalo y suelto. Ahí ya tengo A negado. O sea, la salida de aquí es A negado. ¿Por qué? Porque eso me dice, mire, estoy negando A. ¿Están de acuerdo? Estoy negando A. Mire, aquí también. Luego dice que debo sumar eso. Debo hacer un OR, ¿sí? Con B. Entonces, ahora vamos a hacer eso. Esta partecita vamos a hacer ahora. Bien, venimos y debo hacer un OR. Dice, ¿dónde hay una suma? La suma es el OR. Entonces, colocaremos por aquí. O tal vez más aquí, no sé. Vamos a ver. Entonces, dice que agarro la salida, coloco allá. Bien, y dice que A negado más B. Mire, fíjese. Entonces, vuelvo de vuelta. He hecho aquí. A negado más B. Vuelvo a mi diseño. A negado más B. ¿Se comprende, jóvenes? Hasta ahí pregunto, por favor. ¿Hello? ¿Va yendo bien? Ya. Entonces, seguimos. Fijémonos ahora en nuestro diseño. Vámonos con nuestro diseño. Dice que ahora tengo que sumar con algo. Pero no puedo sumar si no niego primero B y lo multiplico por B. Entonces, veo mi diseño gráfico. Y veo de que evidentemente ya tengo el A negado. Entonces, solamente tengo que hacer un AN. Tengo que hacer un producto lógico con B. ¿Está me acuerdo? Porque A negado por B. Entonces, hagamos eso. A negado por B. El producto lógico es el AN. Entonces, colocaré por aquí. Entonces, A negado. O, jaló por B. Miren, y jaló de aquí. ¿Listo? Ya lo tenemos allí. A negado por B. Entonces, una vez que yo tengo A negado por B, ya podría ser un OR. Una suma lógica. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? ¿Aló? ¿Me acompaña, jóvenes? Y la suma lógica es el OR. Miren. Ahí. Entonces, agarro. Y, jaló. Los dos. O sea, jaló los dos, este... Los dos, este... Las dos operaciones lógicas que se están haciendo aquí. Miren. Las dos operaciones los sumo. Y fíjense que estoy haciendo muy similar a lo que tengo aquí. Ahora, esa salida tiene que ser F, la función inicial. Una salida para la función inicial. Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? Para poder tener la lectura de la función inicial, debo colocar un bulbo. Un foquito. Entonces, hago un clic derecho y le digo... A ver, ¿dónde está? Rotar, counter, close. Creo que este es. Sí. En sentido de reloj, dice, ¿no? Este de aquí. Bien. Luego, coloco esto allá. Miren. Listo. Dice que está encendido. Bueno. Y debo colocarle una etiqueta. ¿Por qué? Para que sepa qué es, pues, compañero. Porque si no, no voy a saber qué es. Entonces, digo que esta es la función de salida F sub. O sea, la función de salida, pero F inicial. O sea, esta es la F inicial. Sin simplificar es esto de aquí. Miren. Esto es sin simplificar. Ahora, jóvenes, dice que yo para poder, este, validar el circuito, debería también, jóvenes, tener la misma función, pero simplificada. Entonces, dice que esto es equivalente a esto. Bueno, aquí está unido. No lo voy a hacer unido. Voy a hacer otro circuito, ¿no? Otro circuito aparte. Entonces, una opción, jóvenes, es agarrar esto y copiarlo. A ver, vamos a ver si podemos copiarlo. Copiarlo. Y luego decimos pegar. A ver si nos permite ver el texto de la imagen y que se hayan copiado en el portapol. A ver, si me permite. Sí, me permitió copiar. Ah, qué bueno. Antes no permitía copiar. Así que ahora, jóvenes, voy a... Voy a... Acomodar esto. Entonces, selecciono esto. Voy a mover con calmita. Con los cursores puedo moverlo más arribita. Para que no me moleste mucho. ¿Sí? A ver, este de aquí creo que esté un poquito a un ladito. Voy a mover ahí. Ahí está mejorcito. Ahora aquí muevo también un poquito más arribita para que pueda manipular sin problema. Bien. Ahí está, creo. Este un poquito más. Bien. Entonces, fíjese que ahora voy a crear el siguiente circuito. Y debería ser equivalente. Entonces, dice A negado más B. A negado más B. Entonces, lo mismo hago. A negado significa que tengo que cargar la compuerta NOT. Entonces, A negado. Y dice que eso debo hacerlo más B. Entonces, busco donde está. Más B es el OR. Entonces, busco el OR. Y que hay una pregunta. En el gráfico no está solamente con dos fichas. El gráfico, sí. Lo que pasa que en este gráfico, jóvenes, estoy ocupando la misma entrada para generar el otro circuito. ¿Lo está haciendo por separado? Ahora lo estoy haciendo por separado para que usted lo diga. Es lo mismo, perro. Es lo mismo. Vamos a probar que es lo mismo. ¿Está de acuerdo? Es lo mismo. Entonces, ahora ya tengo esto. Veamos. Dice que ya tengo el A negado. Ahora lo puedo hacer más B. Entonces, vengo y digo más B. Más A negado más B. Fíjese. Hasta ahora, todo bien. Ahora tengo que colocar la salida. Y para quien pueda tener la lectura y la salida, tengo que colocar un foquito y le digo que lo rote en sentido del reloj. Bien. Una vez que tengo esto, ahora uno la salida aquí. Y supuestamente esto debería encender. Mire. Hasta ahí va yendo todo bien. Ahora tengo que colocar una etiqueta de que me diga que es la función simplificada. No es función de salida por si acaso. Es una función de salida, pero es una función de salida simplificada. Por eso se dice F sub S. Ahora jóvenes, trabajemos. Es la misma función, pero hecho en dos circuitos. Fíjese que la entrada es la misma. ¿Correcto, jóvenes? A, B, apagado. ¿Lo puede ver? ¿Se ve, jóvenes? Sí, 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 licenciado. Ya. Voy a encender A. Enciendo A. Y enciendo A aquí. Y fíjese que en ambos circuitos se apaga. Entonces es equivalente. Ahora voy a encender B. ¿Qué pasa cuando enciendo B? Enciendo B. Y enciendo B también en otro circuito. ¿Qué pasa? Mire, se enciende igual. Ahora dígame otra combinación. Apago A y enciendo B. Mire, se mantiene encendido. ¿Lo puede ver? Otra combinación, jóvenes. ¿Cuál podía ser? Se apaga A, se enciende, se enciende. Encender A y B. ¿Cómo? ¿Encender qué? Se enciende A, se apaga B, se apaga O. Aquí encendemos A y apagamos B. Y fíjese que los resultados, tanto a la función inicial sin simplificar, es igual al comportamiento de la función simplificada. Si yo tendría que implementar esto en hardware, imagínese cuántos circuitos, cuántas comportas lógicas necesitaría. Uno, dos, tres, cuatro. Y si hago, y si aplico un poquito de matemática, solamente tengo dos. Lo que significa que reduciría el costo de implementación en el doble. ¿Está me acuerdo? Si tengo que hacer cuatro millones de circuitos y cada uno de estos cuesta un dólar, me salen cuatro millones. Pero si lo simplifico, método matemática, entonces me salen dos millones. Y tengo dos millones de ganancias, jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que he querido mostrarles con esto? Le he querido mostrar, jóvenes, que a veces el saber matemática, especialmente la lógica, nos permite optimizar el diseño de las cosas. Cabal, jóvenes, ¿entendido? Sí, me dicen lo que yo puedo entender también ahí en el circuito, para no estar haciendo en uno solo, que se puede hacer un poco más complicado. Hablando ya de lo que es la energía, digamos, en el sentido del foco, por decir. Si lo hacemos en un solo, para sacar a dos partes, en uno solo, la energía de luz puede bajar, ¿no? Para que esté completamente bien encendida en las dos energías, por eso se separan los circuitos. Ya, bien. Ahora hay otro detalle, jóvenes. En el primer modelo, en el modelo sin simplificar, fíjese que el consumo energético va a ser superior también. Véalo por ese punto de vista. Son cuatro compuertas que van a demandar de consumo de energía. Y aquí casi reduciría a la mitad el costo de consumo de energía. De un 100% va a reducir por lo menos unos de 30, 35 a 50% menos. Puede ser, sí. Sí, es así. Entonces, jóvenes, la finalidad de esta práctica debe saber de que inicialmente el diseño de la computadora se basaron, jóvenes, en componentes electrónicos, discretos, pero bien básicos, como este de aquí. Ahora, vamos a mostrarle otro simulador. En este caso, vamos a ocupar el simulador. Voy a cerrar esto, jóvenes. Ah, pero esto tendría que compartírselo a ustedes. Le voy a pasar las otras prácticas para que usted vaya haciendo, ¿estáme acuerdo? Pero hoy día no podemos practicar porque el tiempo ya no nos va a dar, si no. Y si nos da, al final, practicamos. ¿Estáme acuerdo? Entonces, esto de aquí, se lo paso, vamos a confiarle un nombre, aquí, y le vamos a colocar un nombrecito. Esta es la práctica número uno, ¿no? Vamos a colocar aquí, práctica cero uno, y lo vamos a decir, este, en dos circuitos. ¿Bien? Bien. Ahora cerramos y vamos a hacer un detallito interesante. y vamos a capturar esta partecita, nada más, para poder hacer una ilustración mejor de eso. Entonces, abrimos nuestro programa que nos permite editar, y le decimos, mire, ¿sabe qué? Haga un favor, pero esto tiene que agregarlo aquí abajo. A ver, vamos a ver si se puede, vamos a ver si puedo, me dice, yo le digo, puede, pues compañero, ¿cómo no va a poder? ya, a ver, vamos, ya lo tenemos, y entonces, creo que por ahí es más o menos, ¿no? Centro, ya, como quien dice ahí, listo, guardamos, cerramos, y agarramos jóvenes, cortamos esto, lo llevamos a este lado, y, este era el primero, ¿no? Pero este está feo, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar con este aquí, así que esto lo borramos, jóvenes, ¿sí? Y este va a ser nuestro P1 que hemos practicado, el que hemos practicado. Bien, ahora usted va a tener estas prácticas disponibles, mire, y usted lo va a hacer, obviamente, en circuitos separados, así como hemos hecho, para que pueda ver, digamos, ¿no? La equivalencia, yo lo hice junto, porque, bueno, con los jóvenes, que, con quienes practicamos, aquella vez, digamos, ¿no? Cuando llevamos las materias, no, no vimos conveniente hacerlo separado, porque queríamos ahorrar en tiempo, y hacer más prácticas, así que ya lo tienen estas prácticas, jóvenes, mire, ya lo tienen, ¿correcto, jóvenes? Ahora, voy a salirme de este simulador, lo malo es que aquí no puedo guardar, tengo que pagar 50 dólares, si quiero guardar, si quiero hacer un montón de cosas, mire, si quiero guardar, me dice, ya pues, pague, compañero, le dije, ¿Sí? Pónganos unos pesos, ¿no? Entonces, yo que no, así que lo cierro, ¿bien? Salvo. Ahora, jóvenes, vamos a trabajar, vamos a ver, la ejecución de un simulador, que se llama, este, M8086, este es un simulador de, de, de código, escrito en Assemble, entonces, este simulador, sí o sí, lo tiene que instalar, y es este de aquí, luego lo voy a pasar a los instaladores, ¿está bien? Y si, mientras va cargando, voy a ver si lo tengo los instaladores disponibles, cuando ingresa, jóvenes, me dice, si yo quiero cargar códigos de ejemplo, o quiero con algo nuevo, ¿está de acuerdo? En este caso, le voy a decir que quiero con algo nuevo, porque quiero mostrarle unos ejemplitos que hicimos, entonces, le voy a decir aquí, cancelar, no quiero nada, porque recién voy a cargar, mientras tanto, quiero ver si lo tengo por ahí, los instaladores, lo tengo, sí, pero nada más de que, creo que lo tengo también en IMEGA, si no me equivoco, así que luego se lo voy a pasar, para que usted pueda trabajar, con los dos ejemplitos que he preparado para usted, mira, aquí está el simulador, dice, ¿no? A ver, este creo que es, ¿no? A ver, vamos a ver, sí, está con su serial, con todo, está, recurso, dice, intrusión, ah, está bonito, ¿no? Está con todo, está, bien, está muy bonito, entonces, vamos a ver de qué tamaño es, propiedades, muchas, chiquititos, jóvenes, pequeñitos, entonces, usted, no va a tener este simulador, ya no más, ¿por qué? Porque tiene que practicar también, tiene que practicar, no, no tiene sentido que le pase algo, y usted no practique, no, no tiene sentido, laberator, entonces, ¿para qué le pasamos, programas, que usted no lo puede practicar, y además de eso, esta, este simulador, dice que hay uno, ya con ese nombre, ¿no? Wow, seguro que sí, mira que había estado, ahí voy a ver, que tenga todo lo mismo, sí, tiene lo mismo, está bien, entonces, simplemente ahora, jóvenes, yo voy a, copiarles, esto, en el grupo, luego voy a, publicarlo de alguna manera, para que usted lo pueda descargar también, para que hagamos más formal la publicación del material, está bien, entonces, ya va, jóvenes, y lo tienen allá, lo descomprimen, lo instalan, y lo craquean, nada más, y si no puede hacerlo, busque en YouTube, cómo se instala, EMO 8086, ¿estáme acuerdo? Pero, este que le estoy pasando, es muy bueno, es muy bueno, este simulador, o sea, lo que le quiero decir, que el software, está súper, bien, entonces, jóvenes, yo voy a cargar, un ejemplo, cómo funciona el Assembler, entonces, dice que aquí ya tengo, y tengo, yo creé, este ejemplito, el ejemplo 01, miren, y dice, mostrar mensaje, en Assembler, y voy a abrir, para poder, mostrar la palabra, hola mundo, en Assembler, debo hacer lo siguiente, debo definir, algunos segmentos, como el modelo, dice no, como la pila, como el área de datos, el área de código, y decirle, donde empieza, y donde finaliza, entonces, así es como, se divide, jóvenes, un código Assembler, para este simulador, el 8086, se comprende, jóvenes, aló, ya estamos entrando, a la parte, de lo que tiene que ver, con la programación, con la lógica, con ver, como se ha hecho, los primeros programas, vamos yendo, jóvenes, ya, cualquier duda, me dice, vuelvo a repetir, entonces, un código Assembler, tiene varias partes, para este simulador, porque varía, el Assembler, para cada equipo, tiene sus cambios, ahorita, tal vez no me dé la razón, pero luego, seguramente que sí, por ejemplo, se divide, jóvenes, un área, donde yo defino, el modelo, la pila, el stack, el área de datos, aquí se llaman áreas, el área del código, donde yo tengo que especificar, cuál es el procedimiento principal, o el inicio, y dónde va a terminar, el programa, ¿están de acuerdo? Entonces, para las instrucciones, que tiene este programa, un ratito, ya se clica en Excel, por si acaso, usted hace clic en Excel, y aquí le va a enseñar, enseñar jóvenes, sobre cómo son las tablas de memoria, le va a dar un montón de cosas jóvenes, que usted va a poder acceder, ¿sí? La compatibilidad, el lenguaje del tutorial, y le va a dar, un montón de datos, si quiere aprender mucho más, sobre este programa, pero, ahí no más tranquilo, entonces, este código ya está escrito, y dice así, que en el área de datos, yo voy a definir una variable, que se llama mensaje, y ese mensaje, va a ser de tipo, o sea, De tipo, vamos a decir, doble, ¿por qué? Porque va a recibir, un string, una palabra, entre comillas, y obviamente, coloco este formato de pesos, para decirle, que es, una, un conjunto de letras, una cadena, luego, que yo tenga, que yo tenga, este mensaje, en la memoria, guardado, en algún lugar, el sistema, lo va a guardar, luego, yo tengo que mostrarle, en la pantalla, entonces, coloco, la palabra, main, y coloco, la, la directiva pro, que es decir, procedura, ¿sí? Entonces, es, el procedimiento, principal, solamente, hay un procedimiento, nada más, bien, entonces, le digo, que aquello, que está, en la memoria, en algún lugar, muévalo, al registro, a x, luego, le digo, que aquellos, que estén, a x, muévalo, al registro, de s, data segment, ¿sí? Luego, dice, que, agarre, ¿no? y, mueva, este valor, digamos, ¿no? el 0, 9, h, hexadecimal, por eso, está el h, con hexadecimal, a a, al registro, a h, y luego, dice, que lea, el mensaje, en dx, en otras palabras, más sencillitas, lo que ha hecho, es, agarrar, el mensaje, y adecuarlo, con una especie, de un vector, eso ahorita, vamos a ver, ¿sí? y, posteriormente, ocurre, utiliza, una interrupción, llamado, h, 21, y una vez, que logra eso, que es, como dice, 9, esperemos, que el usuario, termine esto, entonces, sale, se sale, y con eso, termina, dice, el end, procedure, este procedimiento, el end del procedimiento, principal, termina, en realidad, podríamos nosotros, colocar esto, así, estamos de acuerdo, de esta manera, para que se vea mejor, pero bueno, de acuerdo a lo que indica, el formato, dice que mejor, manejarlo de esta manera, pero, no hay problema, si lo escribimos, de la otra manera, luego, usted graba esto, y, tiene que ejecutar esto, tiene que compilar, entonces, usted puede compilarlo, no, y le va a generar, un archivo .exe, o puede emularlo, así que, primeramente, vamos a, vamos a emularlo, ¿está de acuerdo? entonces, hacemos clic, en emulate, y, cuando hago clic, en emulate, emule, emule o emulate, si, me muestra esto, ¿está de acuerdo? me muestra esto, que me está diciendo, mire, así se está cargando, el código, en la memoria, este código, que he escrito así, está así, en la memoria, voy a mover esto, un poquito más, a ver si puedo, si me permite mover esto, o no, a ver, un poquito más, ahí, así está cargado, ese, entonces, cuando yo le digo, que voy a emular, me muestra, cómo está mi código, y me muestra, en qué lugar de la memoria, se encuentra ese código, y cómo está, este, escrito, en números, hexadecimales jóvenes, por eso, que llevamos primero, numeración binaria, decimal, y hexadecimal, correcto, porque, cada uno de estos, de estos códigos, por ejemplo, MUC, ocupa tres registros, mire, MUC, AXDS, ocupa dos registros, y si usted ve, cada uno de ellos, va a ocupar, cierta cantidad de, registros, y por ejemplo, la interrupción, H021, ocupa solamente, un registro, creo, ah no, ocupa dos registros, también jóvenes, dos registros, bien, entonces, algunos ocupan, uno o dos registros, dependiendo de cuál es, híjole, creo que ya, me salí del foco, si, un ratito, voy a volverlo a cargar, bien, bien, ahora jóvenes, vamos a decirle, que vamos a hacerle correr, paso a paso, esto, y cuando haga eso, me tiene que mostrar jóvenes, la pantalla, entonces le digo, paso a paso, un paso a la vez, mire, está haciéndose, otro paso, mire, lo que, cómo está ejecutándose, hago otro paso, y lo que está moviendo, dice, esta interrupción, está representándose aquí, igual me muestra por esto, tú, sigo haciendo, un paso a la vez, mire, ahora jóvenes, dice que va a copiar el mensaje, y lo va a cargar en un registro, mire, listo, hace eso, ahora dice que ya va a ejecutar, el H21, o 21H, perdón, entonces, en ese momento, hace, un proceso, ya, más, y ahora jóvenes, cuando doy el siguiente paso, me muestra, en la salida, de la pantalla, como lo puede ver aquí, en la palabra, hola mundo, entonces, esta interrupción, como quien dice, habilita, la posibilidad, de poder visualizar, lo que se está escribiendo, en la pantalla, mire, es como una salida, es una interrupción, que dice pantalla, muéstrase, lo que hay, en este, registro, que se llama, DX, y obviamente, puedo darle, un paso más, y ya, va a terminar, otro paso más, y sigo, y al final, ya no voy a poder hacer paso, me dice, mire, sé que su programa, ya terminó, ya, así que, ok, dele, y simplemente, yo puedo hacer aquí, pulsar un enter, lo que sea, pero ya el programa, ya terminó, o ahora, la otra opción es, simplemente, cerrarlo, está me acuerdo, cerrar esto, cerrar esto, porque ya terminó, ya finalizó, ahora, puedo hacer la otra opción, decirle, emule, y decirle, que de una vez, corra, de un solo saque, entonces, esto me va a mostrar, los resultados, ya no más, mire, y ya está, ya lo mostró, mire, y obviamente, como le había hecho anteriormente, simplemente cierra, y se cierra todo, ahora, que pasa cuando le digo compile, a ver, vamos a dar compile, compile, cuando le digo compile, él me dice, que tiene que generar, un acido punto exe, en algún lugar, él lo quiere generar, en vuelo, le digo, no, 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 usted me lo va a generar, en esta carpeta, donde está, mi práctica, mi proyecto, de, emu, ejercicio 1, y aquí, me lo va a colocar, guardaremos, entonces, ya me lo está guardando, si, y obviamente, él quiere correrlo también, porque, porque es un, etc, me acuerdo, si yo le digo si, él va a correr igual de esta ya, mire, bien, pero no quiero eso, como le he dicho, vamos a ir a ver a esa carpeta, vamos a ir a ver esa carpeta, donde está guardado, el, programa, a ver, vamos, donde se encuentra, en 1, y aquí debería haber, ese archivo punto exe, mire, fíjese que, este es el archivo inicial, que teníamos jóvenes, así como aquí, tenemos seguramente, solamente un archivo ASM, en Assembler, este era, y del proceso, de la compilación, jóvenes, es que se ha generado, muchos archivos, muchos archivos, y obviamente, este es Lexen, si yo hago doble clic, dice que debería poder ejecutarse, vamos a ver si lo ejecuta, y me dice, no se puede ejecutar esta aplicación, no, porque, porque, porque obviamente, no está, debe estar en 16 bits, o en 32, en 32 bits debe estar, y mi máquina, no, no lo soporta, pero si lo puede emular, pero si yo veo el código, con el programa, no te palmas más, voy a ver simplemente, códigos, símbolos, mire, que yo no voy a entender, porque eso está en código binario, mire, solamente puedo ver, como lo había dicho anteriormente, cuando hablamos un poco, de estos códigos, le dije que puedo ver, solamente, aquellas palabras, mensajes, textos, etiquetas, que yo he colocado, nada más, y estamos pudiendo ver así, ahora, voy a abrir este archivo, también, que me va a mostrar el archivo, y me muestra este de aquí, una copia, equivalente, a mi código, Assembler, mire, bien, ahora voy a abrir, donde estamos, el otro archivo, que dice el debut, mire, porque son varias etapas, el proceso de compilación, jóvenes, no es como, el intérprete, que ya lo saca, ya no, mire, fíjese, este es el debut, cuando está haciendo, la depuración, del archivo Assembler, seguimos, jóvenes, aquí tengo el list, en esta parte, me muestra, jóvenes, la lista, de los, de la, de las instrucciones Assembler, y la ubicación, en memoria, mire, lo que más o menos, hemos visto, y me está diciendo, en cada lugar, que es lo que se está haciendo, y obviamente, me está mostrando, también, jóvenes, este, el, podemos decir, este, a ver, cómo le explico, su, correspondencia, su ubicación, en las diferentes, ubicaciones de memoria, con la codificación, en, hexadecimal, entonces, este código, tendría que convertirle, a binario, para ver, cómo se ve, en puro, cero y uno, sigamos, jóvenes, ahora vemos, el punto, exe, símbolo, que es otro archivo, donde yo puedo ver, algo más de eso, mire, y aquí puedo ver, jóvenes, este, cuál es el valor, de, el stack, mire, este es su valor, cuál es el del data, internamente, cuál es el del mensaje, mire, me está mostrando, esos valores, mire, su offset, su tamaño, sí, los tipos, y algunos valores más, algunos parámetros más, bien, cierro esto, jóvenes, con esto, que les quiero mostrar, les quiero mostrar, de que cuando yo programo, una sender, tampoco, la computadora, lo ejecuta, ya no más, a la primera, ese código, ese código, necesita ser compilado, y justamente, Grace Hopper, hizo eso, creó un compilador, jóvenes, para que el hardware, pueda entender, las instrucciones, que están hechos, en bajo nivel, escritos, en un lenguaje, bajo nivel, bien, jóvenes, entonces, ahora solamente, me faltaría, pasarle, el otro ejemplo, el otro ejemplo, o mostrarle un tanto, del otro ejemplo, que dice, mostrar el carácter, que se pulsó, dice, ahora vamos a ver, de qué se trata, ese ejemplo, abrimos, y dice, por aquí, listo, mostrar el carácter, que se pulsó, agarra, y dice, que escribo un carácter, no, yo voy a escribir, un carácter, no, y luego me va a decir, el carácter, que pulso, es tanto, me va a decir, no, y obviamente, para solamente, decir eso, tengo que escribir, todo esto, mover los datos, no, llevarlo a la memoria, y en algún lugar, tengo que, poder, saber jóvenes, cuál es ese carácter, así que, vamos a decirle, emule, y de la misma manera, nos carga, el programa, mire, ahora le voy a decir, que vaya yendo, paso a paso, mire, fíjense, que va a cargar, va a cargar, estas variables, el mensaje 1, y el mensaje 2, en la memoria, entonces mire, un ratito, por favor, dice, se va directamente a estar, listo, y dice, ahora va a ir, a la etiqueta data, mira, está empezando ya, nomás, y va a ir a la etiqueta data, tiene que volver, si, y entonces, empiece, va a empezar a cargar, desde allá, mira, aquí ha cargado el mensaje 1, desde data, ya lo cargó, bien, ahora jóvenes, seguimos, H21, y nos tiene que mostrar, en pantalla, mira, nos dice, escriba el carácter, y me dice, no, aquí, bien, yo le voy a decir siguiente, porque, algo, en algún momento, nos tiene que decir, que carácter, un ratito, por favor, creo que ya debería haber escrito, ah, todavía no, porque está haciendo la interrupción, H21, para que yo escriba, que letra podemos escribir, cualquiera, por ejemplo, yo escribí la letra U, U, mire, y cuando yo le digo, siguiente, single, él debería analizar, cargar, y al final, me tiene que mostrar, me tiene que decir, mira, H21, para que mostre la pantalla, con interrupción, pero tiene que hacer, algunos detalles de refresca, el carácter es, dice, no sabe todavía, no, y luego va a ir, vamos a ver los registros, que está en la memoria, va a ser otro proceso, más de carga, y entonces, me va a mostrar ahora, en pantalla, con H21, entonces, y me dice, el carácter que puso eso, entonces, esos dos ejemplitos, también, se los voy a pasar, jóvenes, para que ustedes puedan, puedan disfrutar, y hacer mucho más ejemplos, con, cuando le hice ejemplo, mira, cuando hice ejemplo, jóvenes, aquí, tiene harto ejemplo, harto de suma, resta, multiplicación, calcular, cambios de colores, tiene, para volverse, y, volverse, digamos, este, experto, uso de matrices, más palíndromes, y todo lo que usted, ni se imagina, bueno, y mire, tantos ejemplos, y lo cierto, es que la mayoría, corre, jóvenes, les cuento, que la mayoría, corre, por ejemplo, usted simplemente, abre, no, voy a hacerlo correr, directamente, para ver los resultados, está más acuerdo, para que no vea, por ejemplo, este, mira lo que está haciendo, agarra, y lo cambia, de colorcito, a color, entonces, usted agarra, y empieza a analizar, código a código, programa a programa, jóvenes, sobre lo que hace, entonces, este creo que estoy, haciéndolo recién, así que no lo voy a pasar eso, y, compilaremos, o perdón, comprimiremos, el ejemplo, y ahí está el ejemplo, y le vamos a llamar aquí, ejemplos, ahí se, y entonces, esos ejemplos jóvenes, se los paso, se los paso, bien, que les parece, jóvenes, que les pareció, utilizar este, emulador, de Assembler, aló, dije, dije, una pregunta, si, en eso, que estábamos viendo, igual, hay una parte, que dice, BIOS, o sea, hace, hace cambios, o algo, de efecto, en la BIOS, para que se pueda hacer, no, no, no modifica nada, la BIOS, nada, 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 ya, no se frega su máquina, con esto, no corre el riesgo, de nada, ahora, hay una manera, de como yo puedo, digamos, no programar, en Assembler, utilizando, digamos, el compilador, digamos, de, de, de C, puedo hacer eso, pero, no, este no afecta en nada, usted tranquilamente, utiliza, y no pasa nada, ¿estáme de acuerdo? Ese emulador, como le dice su nombre, crea un ambiente de trabajo, hemos contestado su pregunta, duda, ya, entonces, usted puede tranquilamente, trabajar con eso, así que, cuando ya hagamos programación, seguramente, leí, haga este código, en Assembler, haga este código, programa este pequeño programa, porque no son programas muy grandes, que vamos a hacer en Assembler, por si acaso, son cosas muy elementales, muy básicas, ¿sí? Ingeniero, ¿sí? No sé cómo lo ve usted, pero, sería ya bueno, que nosotros empecemos viendo, digamos, cursos de programación en internet, para que nos ayude con estos temas, es que a veces te hace un poco complicado. Claro, pueden ver, hay en YouTube, ¿no? Y luego le voy a pasar más, ¿sí? Materiales tienen hartísimo, por eso estamos haciendo, hoy estamos haciendo ya el adentramiento, jóvenes, a lo que va a ser la programación, les estoy mostrando, cómo era la programación, estamos empezando con la película, ¿sí? Ya, Ingeniero. Luego le voy a pasar más materiales, le voy a, los mismos videos, vamos a hacer varios ejercicios, no se preocupen, ¿sí? Tenga un poquito de paciencia, así como vamos a empezar al inicio, con la teoría, lo mismo. Ahora, jóvenes, veamos qué más tenemos que aprender, dice que, que hay un simulador, que se llama Citrux, y este simulador, me permite ver, cómo funciona, cómo funciona, la arquitectura Bonnoma, es bastante bonito, me encanta esto, ¿por qué? Porque, un ratito, voy a abrir la otra ventana, ¿ya? Porque, yo con este programa, puedo ver su funcionamiento, entonces, alguien lo implementó, y lo hizo de esta manera, mire, tenemos aquí, un conjunto de programas, así que, cada uno de estos jóvenes, son programas, ¿me acuerdo? Sumar, restar, producto, exponente, todo, ¿no? Pero, estoy mal, perdón, un ratito, cada uno de estos de acá, jóvenes, son instrucciones, la suma, por ejemplo, es la instrucción, 0, 0, 0, la resta, es 0, 0, 0, 1, estaba pensando con el de abajo, el producto, es el 0, 0, 0, 10, entonces, dentro de la computadora, jóvenes, esos símbolos que nosotros lo vemos tan normal, se representan en binario, con cierta cantidad de bits, y obviamente, cada uno de ellos, este, es una instrucción, y en esta parte, por ejemplo, donde tenemos el an, el operador an, es el número 0, 1, 0, 0, bien, los programas, que han programado los señores, que han hecho esto, son los siguientes, bien, son estos, una suma, de 5 más 11, que da 16, obviamente, dice, una, suma, de 1 más 1, elevado a la, a la quinta, y también tiene, una operación, or, de este número binario, con este otro número binario, y el resultado es esto aquí, un an, entre este número binario, y este otro número binario, y tenemos aquí el resultado, y también tenemos, una, una prueba de overflow, ¿por qué? porque no agarra más de 255, 255, el valor, digamos, binario, y le suma 1 más, y dice, overflow, uche, usted ya se pasó, yo no puedo, tener el número 256, entonces, ¿cómo ocurre eso? y aquí hay otra, una fórmula, donde dice, 2 al cuadrado, más 2, y todo eso, elevado al cuadrado, y debería dar 36, dice, ¿no? y tenemos, otra operación, bueno, lo cierto, de que para poder comprender esto, jóvenes, necesariamente, usted tiene que elegir, uno de ellos, ¿cómo se eligen, los programas? aquí, hay que hacer clic, si yo quiero, le hago un clic, donde dice ese menos, para colocarle en más, y obviamente, ese es el que va a ejecutarse, el programita, más sencillito, el que más me gusta, para entender esto, es de la suma, sumar 5 más 11, y debería dar 16, y luego, le digo, ejecutar, jóvenes, les recuerdo, jóvenes, es bueno tener, en mente, estos números, para poder saber, qué instrucción, se está ejecutando, en la memoria, ¿está de acuerdo? entonces, vamos a agarrar esto, y lo vamos a copiar, a un blog de notas, para que nos ayudemos, en cierta manera, bien, qué más necesitamos, creo que nada más, así que, agarramos el programa, y le decimos, ejecutar, y ahora vemos, el modelo, de Bond Neumann, donde podemos ver, la unidad de control, la unidad aritmétrico, lógica por separado, y la memoria, entonces, no vemos las unidades, de entrada, ni las unidades de salida, porque asumimos, que todo ya se ha cargado, en la memoria, entonces, aquí en la memoria, jóvenes, está cargado, todo el programa, basándose, en, un ratito, por favor, voy a hacer algunas cosas, basándose, en, cerraré esto más, basándose, en estas instrucciones, que tengo, entonces, si yo quiero, más o menos, querer saber, dónde está, algo, yo simplemente, veo esto, y voy a poder comprender, mira, por ejemplo, por aquí hay, 0, 0, 0, por 0, 0, no, estas son direcciones, de memoria, así, donde podría haber, un 0, 0, 0, por aquí veo, 0, 0, pero puede ser, que no esté ocupado nada, pero hay la probabilidad, que aquí esté escondido, una instrucción de suma, pero, ahora, acuérdese, que utiliza el, 4 bits, para poder trabajar, entonces, vamos a ir identificando, jóvenes, dónde se encuentran, esos valores, ¿están de acuerdo? Lo interesante, de este programa, es que yo, simplemente, tengo que decir, el siguiente, e ir leyendo, jóvenes, lo que me va explicando, es muy bonito, miren, por ejemplo, voy a decir, siguiente, y cómo empiece, en la unidad de control, tenemos el decodificador, el contador del programa, el registro de instrucciones, en la unidad aritmética lógica, tenemos el acumulador, que es donde está, como el resultado, de lo que ha operado, y el registro de entrada, y fíjense, que dentro de la memoria, tenemos el registro de direcciones, que me dice, qué dirección de memoria, se va a ejecutar, en este caso, la 00, o sea, va a empezar desde aquí, a ejecutar, desde este de aquí, va a empezar a ejecutarse, y obviamente, en el registro de datos, no hay nada, del registro de datos, se va a entrada, o si no, se va a la, se va, digamos, para que cargue, por el otro lado, hacia el acumulador, bien, entonces, sabiendo eso, y usted ha visto ya, la, el modelo de Bob Neumann, en los materiales, que le hemos pasado, ahora empezamos a trabajar, dice, qué es lo que hace primero, dice, no, lo primero que hace, que es el contador de programa, se resetea, entonces, este valor, se carga en el registro de direcciones, mire, dice, la unidad de control, envía una micro orden, para transferir, el contenido del contador de programa, al registro de direcciones, fíjense, entonces, agarra, es el programa cero, entonces, pon, colóquese en la dirección número, siguiente, mire, voy a hacer siguiente, y ahora dice, que está diciendo, el contador de programa, aumente en uno, por lo que su contenido, será la dirección, de la próxima instrucción, entonces, el contador de programa, dice, bueno, ya le dije, donde va a empezar, así que yo me incremento, en uno, dice, por qué, porque después de esto, me va a tocar ejecutar, la siguiente instrucción, eso es lo que hace, el contador de programa, automáticamente, luego jóvenes, dice, vamos, siguiente, dice, ahora, se selecciona la posición de la memoria, que indica el registro de direcciones, y se realiza una lectura de la memoria, entonces, fíjense, el registro de direcciones, apunta, y en ese momento, se hace una lectura, de este valor, que está en la ubicación, cero, 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 entonces, cuál es su contenido, este valor de aquí, qué número hay aquí, supuestamente, uno, cero, uno, es número tres, ese tres, puede significar, qué cosa, jóvenes, puede ser un producto, ¿estáme acuerdo? podría ser un producto, pero veamos, tranquilamente, por eso es que nosotros, cuando es en binario, pueden ser varias cosas, dependiendo de la posición, donde se encuentre, le doy siguiente, ahora, fíjense, que ese valor, se carga en el registro de datos, en el registro de datos, se carga, ¿por qué? porque de aquí, puede pasar, a la unidad de control, de aquí, si es una instrucción, a la unidad de control, pero si es una operación, tiene que pasar, a la unidad aritmétrica lógica, entonces, se deposita, dice, en el registro de datos, la instrucción a ejecutar, mire, esta aquí, en este caso, dice que esta es una instrucción, entonces, veamos, qué es lo que hace, siguiente, inmediatamente, se va, al registro de instrucciones, para poder, saber, para poder decodificar, qué instrucción es, dice, ¿no? ahora dice, se realiza el traslado, de la información contenida, en el registro de datos, al registro de instrucciones, donde se almacenará, y le da siguiente, usted, mire, ahora, este número, ya está ya, subiendo allá arriba, luego, jóvenes, ese registro de instrucciones, va al decodificador, para decir, qué es, qué será esa cosa, que este valor, qué significará, este, este valor, 1, 2, 1, 2, 4, ¿no? qué significará, y supuestamente, dice que es un símbolo más, dice, el decodificador, proceda a la interpretación, de la instrucción, que serán, los cuatro primeros bits, o sea, él mira, esto de acá, no mira otra cosa, mira ese pedacito, dice, y obviamente, en función de eso, dice, es decir, interpreta el código de la operación, si nosotros venimos por aquí, decimos que tendríamos, la instrucción, de los cuatro primeros bits, no veamos cómo sería, 0, 0, este de aquí, el operador, and, mire, este de aquí, estaría así, bueno, eso dice, ¿no? porque este de aquí, está como suma, aquí está, me está hablando otra cosa, bien, sigamos, y luego dice, que agarra esto, y lo envía al bus de dirección, mira, bien, entonces, va allá, a esa ubicación, ahora, aquí, en esta ubicación, tiene que leer, algo más, mira, dice, en el registro de direcciones, busca, dice, la memoria, de la celda correspondiente, y procede a la lectura de datos, listo, ahora, agarra ese dato, lo pasa, al registro de datos, ya sabe, que es lo que tiene que hacer, bien, siguiente, de ahí, tiene que pasar, jóvenes, a la entrada, mire, esos datos, se están pasando a la entrada, dice, del registro de datos, envía la información, al registro de entrada, bien, una vez que tiene, ahora, dice, el circuito operacional, realiza la operación, con el registro del acumulador, y el registro de entrada, dice, y lo almacena, de nuevo, en el registro acumulador, por eso, lo que opera, viene al acumulador, a este llamamos, por ejemplo, con el registro de trabajo, este de aquí, bien, entonces, opera, listo, con que opera, con lo que le dice, el decodificado de instrucciones, siguiente, ahora, que dice, la unidad de control, envía una micro orden, para transferir, el contenido del contador del programa, al registro de direcciones, le dice, mire, ahora le toca, hacer la instrucción número, o sea, 1, 0, 0, bien, siguiente, ahora, él se incrementa, en 1, y se convierte, en 2, acuérdese, por qué, porque era 1, ahora ya es 2, perfecto, entonces, el contador del programa, se incrementa, luego, dice, que pasa, a leer, lo que está, en la memoria, 1, la posición 1, siguiente, eso, ahora pasa, al registro de datos, y luego, jóvenes, del registro de datos, tiene que pasar, al registro de instrucciones, para poder saber, qué es lo que va a hacer, con él, en el registro de instrucciones, luego, tiene que pasar, al decodificador, para saber, qué operación, va a realizar, si, el decodificador, agarra esa instrucción, y lo decodifica, y luego, agarra, esa instrucción, y le dice, vaya, a tal posición, en tal posición, está la instrucción, que usted va a hacer, sería, en la posición, 0, 1, 0, entonces, él va, a ese lugar, y le dice, aquí está la instrucción, que es, 1, 1, 0, 1, veamos, cómo está aquí, 1, tenemos una instrucción, que diga, aquí, 1, 1, 0, 1, no tenemos, no, 1, 1, 0, 1, nada, no, entonces, parece que esto aquí, no está correspondiéndose, al 100%, con los valores, no, y luego, jóvenes, agarra ese, ese valor, se va al registro de datos, para que puedan cargarse, jóvenes, ya sea en unidad de control, o en unidad aritmética, en este caso, se va al registro de entrada, obviamente, que hay, que ya hay un valor acumulado, y con la operación, que le están diciendo, jóvenes, se realiza la, la operación, ¿están de acuerdo? Entonces, se realiza la operación, dice, el circuito operacional, realiza la operación, con el registro acumulador, y el registro de entrada, y lo almacena de nuevo, en el registro acumulado, ¿qué valor tenemos aquí? 1, 2, 4, 8, 16, tenemos 16, todo indica, jóvenes, que parece, que ya todo está yendo bien, luego dice, que el, el contador del programa, le dice, vaya a ser a la posición, número 2, porque este es 1, 2, a la posición de 2, bueno, el contador del programa, se incrementa, ya es 3, porque 1, 2, 2 más 1, es 3, en la posición 3, y luego, agarra, lee, la ubicación de la memoria, 0, 1, 0, 0, y obviamente, carga el valor, de ese registro, en el registro de datos, y aquí, se va ya sea, al registro de instrucciones, o al registro de entrada, y se va al registro de instrucciones, para ver, que va a ser, que va a ser, y luego, obviamente, dice, que va a tener que hacer, una instrucción, M, cuál es la M, 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 mover a la memoria, va a ser, un proceso, de mover a memoria, lo que está seguramente, en el acumulador, más que seguro, para que pueda tener, el resultado, y bien, entonces, va, le dice, vaya a la, posición, 1, 1, 0, 1, y allí, usted va a poder, hacer eso, bajemos más abajo, a ver un ratito, a ver cómo bajaríamos acá, está apuntando más abajo, no, a ver, nada, no puedo ver abajo, con esto, si lo digo cerrar, también, si lo digo cerrar, probablemente, se me cierre esto, no, ya, le voy a decir siguiente, pero va a ser registro, al 1, 1, 1, 0, y, agarra, mire, fíjese, lo que está en el acumulador, lo baja al registro de datos, lo que le había dicho anteriormente, el valor 16, ahora, aquí, lo tiene que colocar, en algún lugar, de la memoria, y carga, en esta memoria, el resultado, el número 16, y con eso, jóvenes, luego, el contador de programa, se ubica, en la siguiente, instrucción, se incrementa, el contador de programa, jóvenes, y ahora, dice, que en esta posición, que va a ser, se selecciona la posición, de la memoria, que indica, el registro de direcciones, y se realiza, la lectura de la memoria, ¿no? Bien, lee de la memoria, bien, y con eso, jóvenes, va al registro de instrucciones, por último, y le dice, parece que ya no hay más que hacer, y con eso, dice, el decodificado, procede a la interpretación, de la instrucción, que serán cuatro, los cuatro primeros dígitos, es decir, que interprete el código de la operación, y dice, el codificado interpreta, que finalice el programa, y se, para la ejecución, y con eso, jóvenes, termina, no hay nada más que hacer, y entonces, en esta parte de aquí, esta había sido, abrir y cerrar, ¿verdad que bueno? Ya, entonces, en este lugar, en el registro, 1101, está el valor de la suma 16, ¿dónde dice eso, jóvenes? Cuando vamos a cambiar el programa, me dice que debería darme el valor 16, ¿correcto, jóvenes? Va a disculpar que hayamos sido un poquito largos, pero era necesario hacerlo correr todo, para que ustedes, lo practiquen, jóvenes, ¿aló? Claro, dice, claro, es muy bonito, ese material, jóvenes, para que ustedes sepan, cómo es que funciona la computadora, internamente, hemos tomado la asistencia, jóvenes,